¡Hola! Bienvenidos a mi canal Bueno, les tengo... ¡Ah! Estoy más emocionada porque hoy es mi santo Estoy celebrando a mi santo, entonces Vengan y acompáñenme a esta experiencia ¡Ah! Y mi santo es el 14 y hoy es el 13 Entonces Estamos celebrando toda la semana y va a ser DeTerror.com, DeTerror.com Y ya, estamos emocionadísimos Entonces ahorita Domega comenzó a celebrar, Domega está celebrando Y nada, estar en un vacilón Ahorita son los previos, tenemos que cambiarnos Así rápido Y ir a recoger a... A Gemma, que ustedes ya la conocen Y después de eso nos vamos a los previos Después nos vamos a ir a una escoteca ¡Ah! ¡Qué emoción! Bueno, este es el final Este polito es súper cute Y estos acá son los straps Estos son los straps Y es así por atrás Estoy usando un short de cuero Y unas zapatillas blancas Para dress it on un poquito Estoy usando estos aretes acá Que son como que de oro Acá también y tengo unos silver Como que mix and match Que me parece que ha sido chévere últimamente Mi maquillaje Y ya ¡Ah! ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada Y estos anillos de aquí Así que sí ¡Ah! ¡Stay tuned! ¡No se te venden! ¡Suscríbete al canal! ¡Un salón especial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!